Hola, soy Álvaro y yo sé que hay gente que nos quiere y que nos ayuda para que nos curemos. Juntos. Por la solidaridad. Juntos. Por los sueños. Juntos. Pese esperanza. Juntos. Por los niños. Juntos. Por las niñas. Juntos. Por los objetivos. Juntos. Ambos familias. Juntos. Por los héroes de verdad. Juntos. Para que no pare la música. Juntos. Para el cuita 2. Juntos. Con nuestros amigos. Juntos. Por los valientes. Juntos. Para su generosidad. Juntos. Juntos. Por el optimismo. Juntos. Por la alegría. Juntos. Por la compañía. Juntos. Juntos. Para que no dejen de bailar. Juntos. Cuando más nos necesitan. Juntos. Para los adolescentes. Juntos. Juntos. Por no dejar de luchar. Juntos. Todos somos champions. Juntos. Por amor a los demás. Juntos. Por los finales felices. Juntos. Para no perder la sonrisa. Juntos. Para su ilusión. Juntos. Por los colores. Juntos. Por los ánims. Juntos. Por quienes nos cuiden. Juntos. Pel que regalen el seu temps. Juntos. Por los voluntarios. Juntos. Por un ayer de vino. Porque juntos. Todo es posible.